Ante el incremento de precios en el frijol, el gobierno implementará desde hoy nuevas medidas para estabilizarlos. Una de las más importantes es la importación de 9 mil toneladas métricas del grano, que equivale a 198 mil 414 quintales de frijol. Igual permite la importación del frijol rojo en grano hasta el 31 de octubre, como dijo la viceministra Merlin. Con esta medida se abre la posibilidad para que las empresas salvadoreñas puedan abastecer del grano a precios más favorables y sin incurrir en el pago del 20% de arancel a la importación o impuesto a la importación. Entonces, en realidad escasez no podemos tener, pero sí hay indicios para poder hacer una especulación. Para este mes también Agricultura espera una nueva cosecha de frijol, que vendría a contrarrestar la especulación de precios del grano. En los próximos días comienza a salir una producción mínima, pero que también complementa este tipo de medidas. Cerca de un 5% de productores a nivel nacional también comienzan a recolectar su producción. Eso suma cerca de 170 mil quintales. También la Defensoría del Consumidor está realizando las inspecciones pertinentes para evitar abusos de productores y distribuidores de frijol, como el acaparamiento. Recordemos también que el precio no es regulado, este producto no tiene regulación alguna en el país. Este es un elemento que habrá que analizar. Creo que también es una oportunidad para plantearnos otras medidas que podrían ser necesarias en el futuro. Actualmente la libra de frijoles ha subido de 50 centavos de dólar a 1 dólar con 20 centavos y el quintal de 50 dólares se ha incrementado a 100. Con imágenes de Ricardo Tobar, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.